Hola, este es el canal 24 y estoy viva. Me llamo Sandia Azul y me llamo Naranja Amarillo. Aquí es las noticias para hoy. Hubo un accidente de coche a causa de la canción Dime Quien Eres, Desconcido Vecino. Tenemos un video. Me encanta esa canción. No me gusta, estoy anojado. Nooo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces? No siento, pero no quiero ir a myself. Afortunadamente, nadie persona se murió. Ahora se se febre con el pronóstico del tiempo. ¡Ah! 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 ¡Me corté con el cuchillo! ¡Oh! 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 ¡Ah! Hubo el huracán en tu ayer. ¡Fue mal! No, hubo muchas personas muertas. ¡Ah! Ahora, Sandia con más noticias. ¡Socorro, socorro! ¡Necesito más cuidado! Pues, ese verde está teniendo las problemas. Ayer, me senté y hablé con Diego. Hola, Diego. Probecito, ¿qué te paso? Pues, traté de salvar una cabra. ¡Una cabra! Pero, me torcí el tobillo. ¡Qué lástima! Tú eres héroe. Después del accidente, los perimédicos te tomaron en la ambulancia a la sala de emergencia. Gracias. Si me dieron las muletas y el yuso y las pesadas, ahora no puedo moverme. ¡Estoy al herido! ¡Bah! ¡Oh! Pero tú estuviste valiente. Este era incómodo. A causa del terremoto, hubo una explosión en el edificio de apartamentos. Muchas personas se caían del edificio. Todas las personas se rompieron los huesos. Hubo mucha sangre. Mi gato se murió en este edificio. ¡Estoy muy triste! Pues, este termina las noticias anoche. Gracias. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Noranja Amarillo! Aquí es las noticias para hoy. ¡Perdón! Pues, este termina las noticias anoche. ¡Noranja Amarillo! Aquí es las noticias...